y quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones ya establecidas para el 2022 viajes a jordania a tierra santa la ruta de santiago no te la puedes perder también santuarios marianos la ruta de san pablo la ruta de moisés y así el próximo año tenemos ya otra gama de nuevas peregrinaciones a las que te puedes incorporar no te gustaría conocer la casa de la virgen maría o qué tal descubrir el monte nejo donde Moisés contempla la tierra santa y muere sin poder pero dios le permite contemplarlo y que tal ir al encuentro de nuestra madre en lourdes en fátima y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol comunícate desde cualquier parte del mundo vamos pues a orar en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor jesús nuevamente reunidos en tu nombre en este mes de mayo consagrado a nuestra madre santísima nos ponemos bajo su protección bajo el poder de su intercesión madre santísima cúbrenos con tu manto de amor y protege nuestra fe de los ataques y de las seducciones de aquellos hombres que pretenden confundir a tus hijos introduciendo en sus vidas falsas falsas doctrinas falsas doctrinas filosofías ideologías contrarias al evangelio que tu manto maternal sea como un escudo protector por eso nos consagramos te consagramos a nuestros hijos a tu corazón materno e inmaculado ahí nuestra fe estará segura lejos de las confusiones y de las corrientes del mundo que pretenden acabar con la fe de muchos cristianos querido espíritu santo de amor ayúdanos a conservar la fe alimentarla mediante la escucha de tu palabra divina y así estaremos firmes preparados para que nadie nos arrebate este precioso tesoro el don de la fe amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén así pues ya que han aceptado a Cristo Jesús el Señor vivan como cristianos vivir como cristianos vivir el evangelio enraizados y edificados sobre él firmes en la fe firmes en la fe San Pablo escribe precisamente la carta a los colosenses para exhortar a advertir a los colosenses dado que se habían infiltrado maestros del error y del engaño pero esto que ocurre en la iglesia de Colosas es lo que ocurre hoy en la vida de muchos hermanos en la fe muchos hoy están siendo arrastrados a las tendencias de la nueva era recordemos que la nueva era tiene cinco corrientes que la forman la recuerdan las cinco corrientes que forman la nueva era cinco corrientes que forman la nueva era que crea tanto daño y confusión en la vida de muchos cristianos ¿no? la nueva era se conforma de cinco corrientes es una mezcla una mezcolanza una especie de coctel es como un licuado donde se le echa de todo una fuente de la nueva era es el orientalismo otra el paganismo otra el ocultismo ocultismo otra esoterismo y quinta medicina medicina alternativa son las cinco corrientes que forman la nueva era o este nuevo paradigma ¿si? hay que tener mucho cuidado porque ahí la fe se puede ver confundida disminuida o perdida orientalismo de ahí se desprenden muchas ramas como un árbol el orientalismo está todo lo que tiene que ver con el mundo del yoga el yoga la práctica del yoga en todas sus formas una práctica idolátrica la mayoría de la gente no sabe que es el yoga y el yoga es idolatría es la adoración de dos deidades hindúes la diosa Parvati y el dios Shiba ¿los conocen? ¿si los conocen? no no si es de Shiba no pero no me interesa la diosa Parvati es la diosa de la energía mística y el dios Shiba que es considerado el esposo de Parvati también llamado Kundalini simbolizado por una serpiente es el dios que alinea tus chakras pero no voy a hablar a detalle de esas cosas ahora para eso está la conferencia que tengo por ahí sobre los engaños de la nueva era ahí mismo entra todo lo que tiene que ver con mandalas también el Reiki ¿saben lo que es el Reiki? pues mis queridos hermanos deben conocer todo esto como la palma de su mano por eso muchos católicos son con facilidad arrastrados seducidos engañados a estas prácticas por ignorancia como el Feng Shui o las buenas vibras las malas vibras el Reiki los maestros reikistas que te sanan con energía mística te impone las manos y te sanan y te sanan realmente son sanaciones reales pero por el poder del espíritu de Satanás porque el demonio también hace milagros de sanación si lo sabían pues ya lo saben y los maestros del Reiki te sanan con imposición de manos ahora también está de moda además del Reiki el Feng Shui ustedes han oído hablar del Feng Shui claro que sí que para que las energías en tu casa corran correctamente fluya sin estorbo alguno también está la dianética la dianética o el Zen la meditación trascendental etcétera en el ocultismo pues está el satanismo el luciferianismo el culto y la adoración a Satanás la magia negra la magia blanca la hechicería el espiritismo las limpias el mal de ojo la adivinación la telequinesia etcétera todo lo que tenga que ver con brujería en el mundo esotérico el chamanismo todos los chamanes están hoy de moda todos quieren tener un maestro chaman o un maestro Reiki o un maestro Yogi son tendencias de la nueva era los baños en los temascales para invocar la energía de la diosa de la madre tierra ahí está la adoración de la Pachamama han oído hablar de la Pachamama que viene a suplantar a la santísima Virgen María es un culto idolátrico ahí también entra todo lo de las energías el curanderismo y la gente cae con mucha facilidad en esas prácticas esotéricas ocultistas y ahorita muchas películas llevan toda esa tendencia cargadas cargadas de hechicería de magia con puros brujos brujas demonios poseídos etcétera todo está impregnado de lo mismo ¿si? para que los niños se vayan familiarizando con el lenguaje del mundo ocultista y del mundo pues esotérico ahí están también la masonería todo lo que tenga que ver con el mundo esotérico y de la medicina alternativa pues hay un montón de cosas como las flores de Bach han ido a hablar de eso ¿verdad? si y te lo venden que para relajarte siempre todo te lo venden como algo bueno para tener prosperidad en el amor para tener paz para tener estabilidad para tener solvencia económica para que te vaya bien en el trabajo siempre te lo pintan así todo doradito bonito y la gente pues se lo cree es un engaño una falsedad todos los productos lavanda es pura nueva era como las flores de Bach casi todo casi no todo pero casi todo lo que tiene que ver con aromaterapia los colores la música nueva era los inciensos famosos las varitas de incienso y la gente va al spa o tiene su jacuzzi en casa y pone su bambú pone música nueva era usa la agomaterapia te estás dando un tratamiento de nueva era es inductivo eso te va llevando a otras realidades más profundas el incienso de la iglesia es cultural es para Dios yo he dicho las varitas de incienso el incienso señores no es para nuestro deleite es para el culto divino es exclusivo para adorar a Dios bueno la gente a veces por ignorancia cae en muchas prácticas de la nueva era he mencionado algunas las constelaciones familiares la carta astral que la lectura que la lectura del café la lectura de la mano la lectura del iris todo eso es nueva era el cuarzo es nueva era ahorita está muy de moda las constelaciones familiares la dianética y la carta astral todo eso es del mundo ocultista y esotérico hay muchas prácticas en la psicología moderna inductivas si me están escuchando verdad bueno todo eso de los horóscopos también los horóscopos queda esto claro verdad aquí entra la huija la huija es mundo ocultista todo lo que tenga que ver con ocultismo es satanismo público ahí entra la huija claro el espiritismo invocadores de muertos posesiones satánicas todo eso como mediums claro o el channeling si bueno el poder de la mente poder mental la neurolingüística la metafísica si me están escuchando verdad no podemos caer en esas prácticas de la nueva era porque van en contra de nuestra fe de nuestros principios y valores cristianos pues San Pablo exhorta a mantenerse firmes en la fe como se les ha enseñado y permanentemente den gracias a Dios estén atentos alertas no sea que alguien los seduzca por medio de filosofías o estériles especulaciones fundadas en tradiciones humanas o en poderes cósmicos poderes que menciónenme una práctica de poderes cósmicos lo acabo de decir los dos horóscopos si y que tal constelación tiene influencia sobre ti y que si naciste tal mes pues que eres capricornio o que eres taúl o que eres piscis todas esas prácticas de la nueva era terminan socavando la fe de quienes las practican y ponen su fe en los astros como muchas señoras en el año nuevo si se visten de ropa interior roja que para la buena suerte y para que atraer el amor y la prosperidad etc y que para que la luna no influya sobre mi vida o el sol por eso mejor voy a las pirámides a llenarme de energía mística y me visto de blanco ahí están todos agarrados de la mano con sus maestros chamanes recibiendo las energías de los ocho niveles del cosmos porque según la cosmovisión de estos maestros de la nueva era el cosmos tiene ocho niveles y conforme va subiendo de nivel vas llegando a nuevas energías místicas y también está el cristo cósmico el cristo cósmico de la nueva era que no es jesús de nazaret no es jesús del evangelio pero ellos le llaman el cristo cósmico y así jalan a muchos católicos acá también tenemos al cristo cósmico etcétera tengan mucho cuidado y orienten a sus hijos porque esto está en todos lados en todas las redes sociales hay mucha literatura hay mucha música casi todas las películas con toda esta tendencia de nueva era muy triste si bueno estas películas de los abellas terribles cargadas de nueva era y las últimas que salieron puros conjuros puras invocaciones pura hechicería y como la famosa guanda se sienta en el trono de lucifer y hace salir los demonios que los empiezan a poseer tal cual explícitamente y los dos brujos los dos hechiceros se enfrentan con cocuros si y cada uno utiliza su magia es una cosa espantosa y eso lo que están viendo los niños los adolescentes y los jóvenes cada vez más descarado todo esto tendencioso lamentablemente así es bueno conserven su fe dice el señor estén atentos no sea que alguien los seduzca con esas tradiciones humanas o poderes cósmicos pero no en Cristo en prácticas paganas mundanas idolátricas pero no en Cristo porque es en Cristo hecho hombre en quien habita la plenitud de la divinidad es a él al que debemos seguir amar conocer estudiar contemplar adorar en la Eucaristía y en el Santísimo y en él que es cabeza de todo dominio y potestad ustedes han obtenido la plenitud por su unión con él están también circuncidados no físicamente por mano de hombre sino con la circuncisión de Cristo que nos libera de su condición pecadora ¿cuál es esa circuncisión? el bautismo el sacramento de nuestro bautismo han sido sepultados con Cristo en el bautismo esa es la nueva circuncisión y también con él han resucitado porque los sacramentos son una anticipación de la resurrección pues han creído en el poder de Dios que lo ha resucitado desde los muertos ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y de su condición pecadora pero Dios los ha hecho revivir junto con Cristo perdonándoles todos sus pecados ha destruido el documento acusador que nos era contrario y lo hizo desaparecer clavándolo en la cruz Cristo es nuestro libertador y salvador no el maestro yogui no el maestro chamán no el maestro burú no el maestro de fe chui o de mandalas o el brujo o la bruja o el hechicero o la hechicera todo eso abre puertas al maligno son medios que te ponen en conexión con el mal así hoy la palabra viene en nuestra ayuda y nos ilumina con la verdad que es Cristo dice en seguida ha destruido el padre eterno ha destruido el documento acusador que nos era contrario y lo hizo desaparecer clavándolo en la cruz ha despojado a dominios y potestades exponiéndolos a la vergüenza pública y ha triunfado de ellos por medio de Cristo así pues no permitan que nadie los critique por cuestiones de comida como todo esto de la tendencia vegana modismos inconsistentes ningún buen nutriólogo te va a recomendar una dieta vegana ningún verdadero nutriólogo ningún ingeniero de alimentos te va a recomendar eso así muchos hoy están cayendo en esas dietas que traen muchas consecuencias a tu salud corporal y espiritual y de ahí se desprende todo lo que es la bulimia la anorexia son tendencias de moda en la que la gente por ignorancia va cayendo muchas prohibiciones hoy la sociedad actual está como enajenada en las dietas y dietas y dietas y dietas y dietas viven esclavos dice San Pablo el Dios del vientre el Dios del vientre el Dios del vientre centrados en el egoísmo y en la vanidad y en la apariencia física mientras que tu alma languidece y está impura de pecar mejor mejor vayamos a hacer una buena confesión una buena reconciliación con Dios a veces la gente de hoy está más preocupada por su aspecto físico que por su alma y le dedican tanto tiempo al aspecto físico y el aspecto del alma está descuidado tienen un espíritu anémico es la tendencia moderna de hoy todo va en función al cuerpo y exhibir el cuerpo templo vivo del Espíritu Santo santuario de Dios es vuestro cuerpo así que no permitan que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida ni por lo que respecta a fiestas o celebraciones de luna nueva vampirismo y los lobos estas tendencias del chamanismo y celebraciones de sábados todo eso no es más que sombra de las cosas que han de venir la realidad es Cristo y nuestra fe se funda en Cristo no en tradiciones humanas no en filosofías humanas no en ideologías humanas que nadie los prive del premio presumiendo de humildad o de dar culto a los ángeles los ángeles de la nueva era ahorita está muy famoso el ángel de la abundancia para que te hagas rico para que tengas mucho dinero no quieres que te mande al ángel de la abundancia a tu casa tienes que prender el sirio y abrir la puerta de tu casa a las doce de la noche y tú y tus hijos en círculo tomados de la mano y ahí te voy a mandar y ahí te voy a mandar estas oracioncitas te van a mandar al ángel de la abundancia y sabes quien es un demonio caído infernal también está el demonio del odio porque ese se venga de los que te odian y odias el demonio del amor el ángel del amor para crear lazos y vínculos con aquellas personas que quieres algo y la gente hoy está invocando hay libros de ángeles pero son ángeles caídos son demonios y cada ángel tiene su número su color su forma y su encanto tengan mucho cuidado yo he dado cursos de eso proyectando diapositivas en parroquias que me invitan los párrocos porque la gente ha tratado confundida una cosa es San Miguel Arcángel y los nueve coros angélicos eso está correcto pero todo lo que se sale de esa doctrina bíblica del catecismo de la iglesia católica del magisterio de la tradición de la iglesia en relación a los ángeles no invoques a nadie más y hoy la gente está con esto de la nueva era invocando ángeles caídos acuérdense que Satanás se disfraza de ángel de luz lo dice San Pablo en la carta a los corintios usa caretas para seducir a los elegidos y se disfraza de algo bueno y ahorita está de moda reuniones para invocar a esos ángeles para que te vaya bien el trabajo y el ángel de la venganza está de moda porque con ese ángel me voy a vengar de mis jefes corruptos en el trabajo y no saben que todo eso se les revierte porque están tratando con demonios tal cual y los demonios te odian y te quieren en el infierno y te quieren perder tu alma ya lo advierte Jesús en el evangelio de San Juan el enemigo solo viene a tres cosas matar robar y destruir matar cultura de muerte aborto eutanasi pena de muerte inseminación artificial métodos anticonceptivos secuestros tráfico de drogas tráfico de armas guerras y tráfico de órganos cultura de muerte pero también viene a robar y que te quiere robar tu salvación que te quiere robar el cielo te quiere robar tu felicidad te quiere robar tu paz te quiere robar tu fe te quiere matar la gracia y robarte los sacramentos que te apartes de la eucaristía que te apartes de la confesión que te apartes de la palabra de dios que te apartes de la adoración del santismo que ya no reces el santo rosario que ya no invoques a san miguel arcángel ni mucho menos a la virgen maría ni a los santos el viene a matar robar y destruir ¿queda esto claro? quiere destruir la iglesia quiere destruir la paz quiere destruir los valores quiere destruir la familia quiere destruir el matrimonio quiere destruir tu virginidad tu castidad quiere destruir a tus hijos quiere sembrar la ideología de género ¿queda esto claro? ¿cómo se llama todo esto? nueva era creo que hay que volver a darles el curso de la nueva era le recomiendo el documento pontificio número 86 que se titula Jesucristo portador del agua de la vida mandado a editar por San Juan Pablo segundo y presentado por San Juan Pablo segundo en el año 2003 San Juan Pablo segundo en el año 2003 desde el Vaticano hizo una rueda de prensa y presentó el documento pontificio número 86 Jesucristo portador del agua de la vida que se titula así y abajo dice una reflexión sobre la nueva era y no se advierte el documento no se advierte sobre todos estos peligros corrientes tendencias de la nueva era las va listando tiene un glosario impactante donde te dice por qué no cada una de estas prácticas ha sido un documento controversial y desconocido por la mayoría de la iglesia incluyendo pastores que nunca han leído ese documento de San Juan Pablo segundo redactado por dos dicasterios o secretarías de estado vaticano intervinieron muchos cardenales y obispos en la elaboración el Papa San Juan Pablo segundo advertía sobre los peligros incluso ahí en el documento se menciona cuando surge la nueva era entre los años 60 y 70 y tiene tres sedes mundiales una está en Nueva York otra en Londres y otra en California son son las tres grandes sedes promotoras escuelas donde se forman los maestros de la nueva era y de la era de acuario los acuarianos hoy le preguntas incluso a sacerdotes que es la nueva era y no saben que son los acuarianos y no saben ya leíste el documento padre y no saben por eso en la iglesia se ha metido todo esto de lo que nos advirtió nuestro querido San Juan Pablo segundo y muchas órdenes religiosas incluso están bien metidas en todo esto del cuarzo del iris de las mandalas y muchas más prácticas de la nueva era incluso hay parroquias donde en el templo en el templo se dan clases de yoga de reiki y de fein chui y de aromaterapia y de flores de bar y de todo eso y el documento es muy claro y ustedes lo pueden bajar por internet o lo pueden adquirir en cualquier librería católica yo lo he difundido tremendamente incluso hicimos un resumen del documento que es muy denso y bastante grueso y ahí el papa habla de todos estos peligros que llamaba tsunami silencioso y ahí está todo lo de la era de acuario y de maitreya han ido a hablar de maitreya el documento habla de maitreya es uno de los líderes mundiales promotores de la nueva era y es un fulano que vive en londres y él es judío musulmán católico budista chamán o sea él es todo porque es la mezcolanza de la nueva era si y tiene roces con todas las religiones es lo que se llama el falso ecumenismo y maitreya y sus discípulos tienen poderes telequinéticos mueven los objetos en las conferencias y la gente queda impactada y lo hacen realmente por el poder del espíritu de lucir y se comunican mentalmente y mueven objetos y hacen sanaciones físicas con el reiki y la gente se maravilla quitan tumores todo eso y todo eso está en la biblia todo eso está en la sagrada así que no se dejen engañar y protejan la fe de sus hijos a la mejor a ti a estas alturas de tu vida y con la formación bíblica que tienes nadie te mueve pero no estás tan tranquilo porque detrás de ti vienen tus hijos y tus nietos y mis nietos y tenemos que advertirles de estos peligros y fortalecer su fe amén documentense y empiecen y empiecen leyendo el documento pontificio número 86 jesucristo portador del agua de la vida una reflexión sobre la nueva era ese documento ese documento yo lo he leído un montón de veces y es el documento en el que me baso y en otros más que tengo de otros sacerdotes especialistas en nueva era y además yo lo he visto en la práctica y he tenido experiencias fuertes en relación a estas prácticas no es solo teoría es teoría y práctica conozco y he dialogado y entrevistado mucha gente que ya se ha rescatado de ese mundo de la nueva era y que han salido de muchos problemas espirituales no es una cosa fácil y sencilla así que documentense por favor san pedro dice estén preparados de tal manera que puedan dar respuesta de su fe a todo aquel que les pida explicaciones para que no se dejen engañar vean como termina dicen verso 21 les dicen no tomes no gustes no toques les indican pero todo está destinado a perecer con el uso pues son preceptos y enseñanzas de hombres que tienen estos hombres tienen cierta apariencia de sabiduría cierta apariencia de sabiduría por su aire por su aire de religiosidad y de humildad y de mortificación corporal chamanes maestros yoguis maestros del rey maestros del fencho así se presentan con un aire de humildad y de mortificación corporal pero que solo sirve para satisfacer el propio egoísmo esa es la doctrina de la nueva era centrarnos en nuestro propio egoísmo y hacer de los adeptos de la nueva era un Dios y como tú eres un Dios ya no necesitas a Jesucristo ni al Padre Eterno ni al Espíritu Santo ni a la Virgen María ni a los santos ni a San José ni a San Miguel Arcángel a ti mismo te bastas porque ya encontraste tu yo interior y al encontrar tu yo interior ya eres un Dios entonces ya tú determinas que está bien y que está mal es lo que se llama relativismo y la nueva era pretende crear los hombres del futuro seres andróginos seres andróginos y que es un ser andrógino ni hombre ni mujer seres andróginos sin identidad quieres ser hombre ser hombre quieres ser mujer ser mujer porque ahora eres un ser andrógino tú decides porque en ti está el poder en ti está el cambio en ti está la solución porque tú eres Dios y tú determinas tu propia moral que está bien y que está mal ya no necesitas ni de la iglesia ni de Dios ni de la Virgen María ni de los mandamientos ni de la moral cristiana porque ahora tú decides porque tú eres Dios ese es el fin último de la nueva era es expulsar a Cristo de tu vida y de la vida de tus hijos por eso toda esta tendencia de ideología de género apunta a seres andróginos en los próximos años van a ver que esto se va el lenguaje de seres andróginos se va incrementar y va a estar en todas las redes sociales no no pero de forma más descarada ya está todo esto ya está ya es una realidad pero lo veremos cada vez más frontal de frente y lo veremos en nuestros hijos y en nuestros nietos y bisnietos y van a ver la confusión todo va corriendo vertiginosamente hacia allá eso es la nueva era bueno eso es una previsisísima introducción lo que acabo de hacer es una previsisísima introducción no he profundizado en nada solo estoy informando así que todo lo que suene y si les invitan a algo o les quieren hacer una terapia no vayan consulten primero y pregunten gente instruida en nueva era ¿queda esto claro? porque están saliendo muchas cosas nuevas corrientes nuevas tendencias bueno creo que por ahí está el cantante ¿verdad? ya llegó ¿si está ahí? a ver díganle que se venga Gian ahora que tenemos el evento de laudamus vente Gian por favor él viene del Perú y quiero que cantes para Fiat TV un canto dame tus cositas acá las ponemos ya ocho años se dedica al canto inspirado por Dios a la alabanza este muchacho que se ve tan noble tan bueno era un roquero perdido él vivía en los antros ¿si? y en las discotecas y siempre andaba ahí en el mundo pero un día se encontró con Cristo y ese don ese talento que Dios le dio de cantar y componer ahora solo lo hace para el Señor Jesús y la Virgen María así que él va a estar con nosotros ahora este próximo fin de semana en Hacienda La Providencia este 21 de mayo así que bienvenido y vamos a hacer la oración final con un canto y luego ya le voy a dar la palabra a Gian porque quiere hacerles una invitación especial a este concierto que hemos organizado este 21 de mayo en Hacienda La Providencia a las 5 de la tarde bueno vamos a entonar un canto quédense sentados ¿si? adelante y lo vamos a hacer oración en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén como risa suave entraste en mí y el Espíritu Santo 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 Mi vida y mi pasión, solo tú, mi esperanza y mi razón, tómame Jesús, tómame Señor, quiero ser un instrumento de tu paz y de tu amor. Tómame Jesús, tómame Señor, que mi vida sea una ofrenda a ganarte a ti Dios, tómame Jesús, tómame Jesús. Tómame Jesús. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González. Gracias por ver el video.